Hola, mi nombre es Brenda Lincrejo representando a Latinoamérica en el CrossFit Open 15.4. Aquí estamos para hacer el Master Scale utilizando dos barras. Una barra va a ser de 35 libras con dos platos de 10 y dos platos de 5 para un total de 65 libras en el Push Press. La segunda barra va a ser de 45 con dos platos de 10 y dos platos de 5 para hacerlo cleans. 75 pounds, 75 libras. Ya, eso es. Para un total de 8 minutos en este CrossFit 15.4. La segunda barra va a ser de 40 libras. Ya, esta es la que se llama el CrossFit Open 15.4. Si, con un hotel de 5,000 metros de 10 y dos platos de 10 de julio, la transporte de 10 de juicio para hacer una oración cada vez menos de 15 minutos de 12 minutos. La segunda barra va a ser de 45 minutos en este mato. ¡Gracias! 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 108